Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al anuncio del último directo de Naruto Blazing del canal. Se acabó, ya sabéis que Naruto Blazing ha anunciado su cierre, si no te has enterado de esto pues lo siento, siento darte la boquita con una noticia tan contundente. Y antes de empezar y deciros lo que voy a hacer en el directo de hoy, que va a ser una especie de podcast con invitados especiales en el cual hablaremos de ciertas cositas, ahora os iré mencionando. Pero quiero aclarar cuándo va a ser, va a ser hoy a las 10 de la noche, este vídeo lo habré subido sobre las 6 y algo, pero hoy a las 10 de la noche, hora española, tendremos el último directo de Naruto Blazing. Donde en el canal de Twitch lo tenéis siempre en primera línea de la descripción, twitch.tv barra quehacesinigat, ya sabéis que ahí hago directos todos los días excepto los sábados. Y es un sitio donde estoy muy a gusto con todos vosotros y hoy para celebrar por así decir la despedida de Naruto Blazing me gustaría que me acompañaseis las máximas personas posibles. Así que si eres una persona que no te sueles pasar por los directos, por favor hoy hazlo, sobre todo si me has conocido por Naruto Blazing. Así que nada, que queréis que os diga, me pone bastante triste pero hay que decirle adiós y para ello hemos preparado un programita bastante interesante. En el cual acompañado de mis colegas estaremos hablando sobre nuestras experiencias en Naruto Blazing y también de las experiencias de algunos invitados que espero acaben haciendo su aparición. Uno de ellos ya me lo ha confirmado y espero que el otro, bueno uno de ellos no, dos de ellos ya me lo han confirmado. Y espero que el otro que me falta, por favor pueda hacer su aparición porque me haría bastante ilusión y estoy seguro que a muchísimos de vosotros también. Pero bueno, dejando esto a un lado estaremos hablando sobre nuestras experiencias con Naruto, cuándo empezamos a jugar, nuestras cartas favoritas, nuestros eventos favoritos y también los más odiosos. Al fin y al cabo la historia de estos cinco años que nos han acompañado este jueguito y que bueno, quiero compartirla con todos vosotros. Queda poquito por subir de este juego, se acaba por desgracia, sumonearemos también en una cuenta en la cual tengo más de mil gemitas. Así que bueno, por lo menos podremos despedirnos por todo lo alto con los banners que hay actualmente y ya estaría gente. Naruto Blazing se acaba, esperemos que el juego que va a salir en apenas unos cuantos días, bueno que va a salir no, que se va a anunciar en apenas unos cuantos días, acabe siendo por fin el juego de Naruto que todos nos merecemos y recordad que eso también lo cubriremos en Twitch. Así que al igual que para hoy, para el directo, pues bueno, agradecería que os pasaseis, pues también me gustaría que dejaseis el follow para enteraros más del mundo de Naruto en un futuro. Nada más gente, insisto, el directo a las 10 de la noche, hora española en twitch.tv barra cc sin y t, nos vemos ahí con un montón de invitados, un montón de sorpresas y un montón de tristeza y recuerdos, ¿no? Nada más, nos vemos ahí abajo. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.